¡Hey! Buenas a todos, aquí Willyrex comentando y os traigo el episodio número 10 de nuestra guía de zombies Hoy vamos a ver como se construye un nuevo objeto En este caso estamos en la primera de todas las paradas, en la parada de la cafetería Y entramos en el taller y lo primero que vamos a hacer va a ser buscar la puerta de nuestro escudo Que es lo que vamos a construir En este caso siempre suele estar ahí en el coche Y es uno de los objetos más fáciles porque solamente necesita dos partes La primera de todas ha sido la puerta, la cual podemos encontrar ahí en el coche O bien la podemos encontrar en este habitáculo Y aparte de aquí también la podemos encontrar en esta mesa Pero bueno, siempre suele salir en el coche y como os digo, siempre sale dentro del taller Y la segunda parte está dentro de la cafetería Justamente aparece aquí en la máquina, bueno en el aparato para exportar las bebidas Y lo metemos también junto con la puerta en la mesa Y aquí es donde va a salir el escudo ¿Es útil? Sí, la verdad es que es bastante útil Te sirve para quitarte un montón de zombies de en medio, para proteger a tus compañeros Pero bueno, lo mejor de todo podríamos decir es que ¡Uh! ¡A tomar por saco el zombie! Es que los mandas a la otra punta del mapa, los zombies Como estamos viendo, directamente vuelan O sea, salen disparadísimos Y sobre todo es divertido Pero a la hora de ser útil, como os digo, mola Porque realmente es útil Lo malo es que no te dan puntos cuando matas a los zombies Entonces, claro, lo utilizas en rondas bajas Y no te dan puntos Pues quizás no sea lo más apropiado, ¿no? Para utilizar en las rondas más bajas Lo malo también, que si lo plantas en el suelo O bueno, no plantarlo en el suelo, sino que te quedas delante de un zombie Y esperas a que te pegue, te lo destruye muy fácilmente Así que bueno, por todo lo demás Te puedes dar unas risas con el escudo Por eso realmente es tan fácil de hacer Pero útil, útil Como os digo, no es útil para sacar puntos Sino simplemente para defenderte Así que nada, este ha sido el episodio número 10 Tenéis todos los demás aquí abajo en la descripción Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!